¿Hay alguien aquí que tenga menos de 20 años? Vamos a ver si conseguimos quién es la persona menor que está aquí. Bueno, hay una mano levantada, hay otra por allá, bien. A ver, usted, ¿qué edad tiene? 16. 16 años. ¿Y qué año nació? 2005. ¿2005? ¡Qué asco! Es lo que tengo que decir. ¿Cuál es su nombre? Julieta. Julieta. ¡Qué asco, Julieta! O sea, Julieta, 2005, ¿usted no vio ni jugar a Ronaldinho? Para usted, Ronaldinho es un señor de Paraguay, ¿no? Julieta. Yo creo que no había conocido a alguien del 2005 en mi vida. ¿En qué andan los jóvenes ahorita? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la red social de los pibardos? ¿Qué red social es su favorita? Twitter. Twitter. Claro, es que ese es el problema de Twitter, ¿ve? Porque Twitter es la red social favorita de los jóvenes y de los viejos. Por eso es que ahí es pura pelea todo el tiempo. Que hay una gente que vuelva a la dictadora y que vuelva a Harry Styles y se matan. Está bien. Julieta, tiene 16 años. Mire esto. Le voy a dar a Julieta y a cualquier persona menor de 20 años que esté aquí y que esté viendo esto, el mejor consejo que alguien de más de 30 les puede dar. Yo estoy seguro que a lo largo de su vida mucha gente le he intentado dar consejos y todo, pero este consejo es realmente importante, Julieta. De hecho, a usted le voy a dar dos consejos, Julieta. No solo uno, dos. El primero que le voy a dar, Julieta, ahorita apenas usted llegue a la casa, se acaba de este show, apenas llegue a la casa va a agarrar, se va a meter en YouTube y a buscar las mejores jugadas de Ronaldinho. Y enter. Se busca un buen video de 45 minutos, lo va a disfrutar. Así no le gusta el fútbol, Julieta. Es increíble. De verdad, les va a encantar. Les va a encantar. El segundo consejo, y este consejo es importante para todas las personas menores de 20 años. Julieta, agáchese todo lo que pueda. Julieta, agáchese. Al llegar a la casa, tumbe todo al piso y agáchese, Julieta. Agáchese, agáchese todo lo que pueda. No pierda ni una agachada, Julieta. En serio, créame. Porque, Julieta, yo era una persona igual que usted. Una persona que me agachaba a diestra y siniestra y ni lo pensaba, Julieta. Pero hay un punto de la vida, Julieta, que es muy cerca de los 30 años, en donde la agachada no vuelve a ser lo mismo. Julieta, la agachada uno ahora la piensa. A mí me ocurrió a los 29 años, Julieta, se me cayó algo en la casa, yo me agacho porque en verdad, agacharse no es problema, agacharse es lo de menos. El problema es la levantada, Julieta. Se me cae algo, yo me agacho, perfecto. Cuando voy a subir, Julieta, no subió. Julieta, no subió. Me tocó meterle a hacer y que... Y a partir de ese día, la agachada ya cambió. Yo ahora la pienso. Hay días que se me cae algo y digo, no, yo ya me agaché mucho hoy, ya esto queda para mañana. A veces yo veo mis fotos viejas y digo, lo que yo me pude haber agachado y no me agaché. De verdad que la vida pasa así y uno no se agacha lo que debe, ¿no? No, Julieta, por eso es que existe el gesto de cuando un abuelito o una abuelita se le cae algo, uno se lo recoge y se lo da. Es un gesto muy lindo porque usted le está ahorrando una agachada. El abuelito le dice, gracias, porque si yo me agachaba, me quedaba ahí hasta el jueves. No, de verdad. Julieta, ¿usted sabe qué es el lumbago? ¿Ah, Julieta? ¿Sí o no? ¿Cree que sí? Eso es que no sabe. Julieta, pero está bien que no sepa qué es lumbago, no está en edad de saberlo. Está en edad, es de drogarse y tener sexo así que sus papás la vean. Pero del lumbago no. No, le voy a explicar qué es lumbago. Yo no sabía qué era el lumbago, de hecho, yo sospechaba que era el lumbago, pero para mí el lumbago era como la tartamudez y la miopía. Era algo que la gente tenía, pero no, Julieta. El lumbago es algo que aparece. Y le explico qué es el lumbago. Esto no es una explicación técnica, sino es una explicación vivencial. El lumbago es como un corrientazo durísimo que hay en la zona lumbar de la espalda, que lo deja uno como tieso y paralizado. Y uno después no se puede volver a mover porque el corrientazo vuelve y vuelve, entonces uno queda así. Y el problema del lumbago, Julieta, es que no da cuando usted está haciendo una acrobacia o está haciendo mucha fuerza, no. Da cuando usted está haciendo la mierda más idiota de la Tierra. A mí me dio recogiendo una media. Yo venía con la ropa de la secadora muy tranquilo, se me cae una media y mi perro tiene la costumbre de robarse las medias. Yo suelto la ropa rápido, me voy a agachar, recoger la media. ¡Ah! El corrientazo durísimo. Entra el perro, se roba la media. Pero yo quedo así tieso, precificado, un dolor que yo no había sentido en mi vida. Yo quedé hasta asustado, que yo, lo único que pude hacer así tieso fue tirarme como Superman así en la cama y esperar a que la fría muerte viniera por mí. Y yo tengo una prima que, médico, a la que siempre estoy fastidiando por todo y que, mire, que es este lunar, me voy a morir así, todo el tiempo. Y yo ese día agarro y le digo, hola prima, te amo, le digo así, me dice, ajá, ¿qué le duele? Así una vez, me dice, ¿qué le duele? Y yo le digo, no, ¿sabe qué? Me agaché. Me dio un dolor que yo nunca había sentido en mi vida. Yo creo que me partí en dos, le dije. Le explico todo y me dice, no, tranquilo, usted lo que tiene es una lumbalgia. Yo dije, ay, listo, maldita sea, ahora van a tener que operar, dije yo. Dije, ahora además de tartamón es silla de ruedas. Dije, pero que no pegó una. O sea, me dice, no, no, eso es lumbal. Y me dice, tranquilo, eso es algo que le da mucha gente. Y me dice, el problema del lumbalo es que no es algo que se cure así ya, no hay una medicina. Van a ser unos días muy fastidiosos donde usted se va a tener que cuidar mucho y si no se cuida eso, le va a seguir y le va a seguir y le va a seguir. Mire, Julieta, las recomendaciones que me dio una médico para tener un vago era no estar sentado mucho tiempo, ni estar de pie mucho tiempo, ni estar acostado mucho tiempo. Entonces le decía, bueno, listo, me mato. Porque además uno sí quiere ver ser todo, porque uno no quiere que el vago vuelva. Uno anda así tieso, tieso, tieso. ¿Sabe qué difícil, Julieta? Sentarse en el inodoro. Porque si usted se imagina, uno está ahí indefenso. Y sin soporte para subir. Uno está ahí sin nada que hacer. Yo, por suerte, agradezco mucho que me vio viviendo en Argentina, porque ahí vivía. Entonces, ¿yo qué hacía? Me movía rápido el bidet, ponía el chorro con todo. No, entonces el chorro, apunta el chorro. Me subía, yo hacía hasta gárgaras con el chorro y quedaba así. Yo quedaba. Quedaba paradito y limpio. No, pero de verdad fue duro, duro, duro. Y ella me dice, me dice, si el dolor le dura mucho, le va a tocar y se inyectar un relevante muscular. Y les digo esto, me enteré que en Estados Unidos, para comprar diclofenac, piden receta médica. Por un diclofenac. Yo dije, ¿en dónde está la libertad esa que tanto habla? Dije, mira, aquí en Latinoamérica podrá haber dictadura, secuestro e inflación, pero yo me meto un diclofenac cuando me dé la gana. Yo puedo ir a un bar y decir, señor, me da un ron y le metes tres diclofenac, me hace el favor. Y él le dice, y le agrego dos loratadinas ahí, y eso va por la casa, amigo. Así. Entonces, dije, no, me va a tocar ir a inyectar un relevante muscular porque tenía mucho dolor. La farmacia quedaba tres cuadras de la casa. Yo iba así, mire. Y la gente atrás, apurándome. Le decía, bueno, desgraciado. Ahí yo me di cuenta que uno es muy malo con los abuelitos. De verdad, no es muy malo con los abuelitos. A veces uno ve a un abuelito caminando lento y uno dice, bueno, ¿y este viejo de mierda cuándo se termina de morir? Así. Y el señor puede estar y que, Dios mío, me está rindiendo hoy, increíble. No, de verdad. Uno es un desgraciado. Fui y me inyecté la cosa. Mejoré, pero mi prima me dijo, como usted se la pasa tanto tiempo sentado y está todo el día en la computadora, tiene que cuidarse porque ahora eso le puede volver y dolerme. Dice, yo le aconsejo ir a un fisioterapeuta. Y como yo le tenía mucho miedo y no quería volver, fui a un fisioterapeuta. El tipo ahí como que me hace un ejercicio, me revisa y en un momento agarra algo, lo tira al suelo y me dice, agáchese a recogerlo. Yo le dije, sí, claro, yo esa película ya la vi, amigo. Yo, con razón, el sillón de cuero que vi afuera, yo lo reconocí y dije, no, mentira, el señor me dijo, agáchese a recoger algo. Y yo me fui a agachar y me dijo, ve, ese es el problema, no se sabe agachar. Y yo decía, pero qué tan inútil soy que ni agacharme sé. Y le explico, Julieta, otro dato le voy a dar. Le voy a enseñar a agacharse. Yo me agachaba así, mire. Imagínense que este es mi cuerpo, yo me agachaba así, con la espalda. Y él me dijo, así no, porque ahí está haciendo toda la fuerza con la espalda y ese es el problema. Él me dice, tiene que agacharse así, mire. Me enseñó así. Y de verdad, uno se agacha así y es increíble. Y yo, cuando veo eso, le digo, ajá, y las rodillas. Me dice, no, pues algo se va a joder, usted elija. O sea, él dice, yo soy un fisioterapeuta, no soy un brujo. Pero ahí es que yo me pongo a pensar que la ciencia y la medicina de verdad es una locura. Porque hay unas cosas que resuelve y otras, pero que ni mira. Unas resuelve muy rápido, por lo menos el coronavirus. Llegó la pandemia, llegó esa gripe fuerte, se reunió toda la comunidad científica y toda la comunidad de la medicina, no jodá. En dos años, cuatro o cinco vacunas, usted va caminando por la calle, lo pullan así, listo. Lo de la agachada, nadie lo trabaja. Nadie. Y miren que apenas, y el chiste, todo el mundo se empezó a rir, porque lo de la agachada, lo sufrimos todos y en esa mierda, la medicina, no trabajan nada. La medicina cura cualquier locura, pero la agachada, no. Por lo menos, la medicina curó hasta la disfunción eréctil. O sea, si usted tiene problemas con una erección, la medicina crea una pastilla que le mejora la circulación del pene, empieza a circular bien la sangre y usted puede tener una erección sin problema. La medicina hizo eso. O sea, un señor de 78 años que no podía tener sexo, la medicina le dio una pastilla y puede tener una erección sin problema. A ese señor se le llega a caer la pastilla. Y no se pudo. Le toca paja, le tocan paja ese día, pero...